Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico, ¿cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos, Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C, el programa Tablero Jurídico, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amales televidentes, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos con ustedes en este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el derecho de familia, el constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. El más universal y el que primeramente debe estar garantizado en nuestra sociedad. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Y eso es lo que nos hace tomar, digamos, fundamentos para poder dirigirnos a ustedes todos los días y mirar cómo se incumple la ley en Colombia, pero sobre todo, cómo debe usted actuar para que le garanticen, le puedan a usted brindar una buena atención. No solamente en salud, sino en todos los aspectos de la seguridad social. Por eso, nuestras líneas de participación están habilitadas a partir de este momento para que nos llame y nos cuente su caso. 331-2265, 331-2265. Bienvenidos todos y todas a este subprograma Tablero Jurídico. Maravilloso que estemos de pláceme en estos días por los eventos, no solamente en el campo deportivo que se están llevando a cabo, sino por los triunfos que, por supuesto, han obtenido algunos deportistas a nivel internacional. Ojalá y eso sea asemejado por los políticos que se asemejen a lo que son los campeones en materia de deporte, los nuestros, que se logran casi siempre a punta de esfuerzo. Al final, estos mandatarios entran a cobrar por ventanilla algo que no han merecido porque quieren ahora sí condecorar y no observan cómo estas personas casi siempre suceden o surgen a partir de la nada, con esfuerzo propio. Así, paso a paso en el caso del ciclismo, escalando día a día, logrando con méritos, con méritos y no lograr, como otros, que de un momento a otro resultan siendo presidente del Congreso de la República, presidente del Congreso de la República, presidente del Senado e incluso presidente de la República. Y en el caso del señor que no es ni siquiera bachiller y gobernando o mandando, dando órdenes a otros. El problema no es que se requiera ser bachiller para dar órdenes, mientras las mismas se den con transparencia, con idoneidad y que se den de cara a darle un servicio al pueblo. Pero cuando estos dan órdenes, no importa el grado de formación que se tenga, lo importante es el contenido. Pero si además de ser un contenido perverso, es una persona que no ha logrado educarse, formarse, sino todo a través de las famosas triquiñuelas, por eso observó desde la instalación del Congreso de la República el año pasado, 20 de julio de 2018, y el cierre 20 de julio de 2019, ahí se vio reflejado qué características, cuáles eran esos ideales de este tipo de personas. Ojalá, repito, que en Colombia los políticos aprendan de nuestros deportistas, que las cosas se ganan producto del esfuerzo, de una dedicación permanente, y que no sea como muchos, que la noche a la mañana piensan en el Estado solamente para llegar a enriquecerse, para quedarse con gruesas sumas del presupuesto nacional, que con sacrificios muchas personas, día a día, le tributamos a ese Ministerio de Hacienda, para que finalmente sean sus amigos los que se queden con estas gruesas sumas de dinero. Eso solamente sucede en este país del sagrado corazón de Jesús. O un fiscal que todo el mundo lo manifestó y lo observó, es corrupto, y está encargado o estaba encargado de fiscalizar, de buscar, de investigar, de sancionar, todos los delitos en Colombia, y es el sindicado número uno. Uno es presidente, en peores condiciones, más de 300 investigaciones, pero como es un presidente es intocable y se vuelve peligroso, nadie absolutamente remueve este tipo de procesos. Un procurador general de la Nación, que lo eligen para que defienda los derechos, sean mayoría, sean minoría, pero termina atacando precisamente a estos, a quienes claman por una mejor protección en materia de derechos. Y por supuesto, todos recuerdan a aquella contralora Sandra Morelli, que la eligen para ser rigurosa en el gasto, para tratar de evitar que los funcionarios públicos derrochen el dinero, y terminó siendo ella la más derrochadora de dinero en Colombia. ¿Y qué se diga, o qué se dice entonces, del señor Alfonso Moreno, Luis Alfonso Moreno, si no estamos mal, aquel que fue delegado o fiscal anticorrupción, ¿ante quién? Ante la corte. Y terminó siendo el más corrupto de todos los corruptos, y prestándose como el principal vehículo para que los delincuentes llegaran a las altas cortes, especialmente a la Corte Suprema de Justicia, su sala penal, en donde llegaba pues, con las ofertas, de que los bandidos que estaban siendo investigados, pagaran ciertas sumas de dinero, y no cualquier suma de dinero. Recuerden que los audios que publicó la revista Semana, y Caracol Televisión, ahí decían, procesos que pagaban hasta más de 20 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos, por absorber a los sindicados. Y siempre hemos preguntado aquí, una persona que paga 20 mil o más millones, para que lo absorban de un proceso, cuánto dinero se apoderó, cuánta plata se apoderó. Pero no, resulta que hoy, todas estas personas, que en el pasado, fueron condenados por corruptos, por aliarse con delincuentes, pues resulta que ahorita, un expresidente de la República, y el propio presidente actual, pues se han puesto de acuerdo, para que el Congreso legisle, se convirtieron en sastres, y van a hacer, esa ley, que permita, no solamente este señor, Andrés Felipe Arias, no solamente él, ya fue, condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 17 años, ya fue condenado por la Procuraduría, o sancionado por la Procuraduría, en ese entonces, de su gran amigo, el señor Alejandro Ordóñez, y resulta que hoy, es un pobre angelito, después de que estuvimos aquí, toda una temporada, más de un año, tratando de resaltar, lo que había hecho, de tomar, los dineros, destinados a financiar, a estos campesinos, que carecían de algún tipo de ingresos, a dárselo a quienes, a sus mejores amigos, para que ellos, al final, lo revirtieran, en la campaña presidencial, ¿de quién? De él mismo, porque él ya se sentía, presidente, se sentía el sucesor, del señor, Álvaro Uribe Vélez, y como se sentía, sucesor de Álvaro Uribe Vélez, entonces él actuaba, exactamente igual, hablaba exactamente igual, e hizo, eso que ya todos conocen, todo el dinero, que era para financiar, a los campesinos, que realmente necesitaban, se los dio, a los grandes serratenientes, de este país, ¿para qué? Para que ellos, cuando él estuviese, en plena campaña política, esa plata, la revirtieran, en proselitismo político, en pro, de este señor, lo que siempre sirve, en Colombia, un Robin Hood, moderno, quitarle a los pobres, para darle a los ricos, eso pasó, pero el problema, no está allí, el problema es que, da, tanta vergüenza, que el propio presidente, de la república, se preste, para que se, presente, ante el congreso, un proyecto de ley, tendiente a que, a revivir, un cadáver político, porque el señor, Andrés Felipe Arias, es, un cadáver político, actualmente, cadáver político, porque fue, condenado, penalmente, y ninguna persona, que haya sido, condenado, puede, aspirar, a un cargo de elección, menos a la presidencia, de la república, y lo que se busca, con ese señor, es eso, uno pudiera pensarse, bueno, la doble instancia, si, la tienen todos, pero, que va a pasar, con la doble instancia, lo que va a pasar, es de que, este señor, Andrés Felipe Arias, y muchos otros, delincuentes, que fueron, sancionados, como ministros, ex ministros, altos funcionarios, del gobierno, de los primeros ocho años, van a revivir, y van a revivir, porque estamos, casi seguro, que si ellos van a hacer una ley, es para que esa ley, no solamente se revise el proceso, es que si el proceso lo revisan, van a revocar, las condenas, y van a quedar, ilesos, asueltos, de toda culpa, y van a ser, los próximos, candidatos, a la presidencia, todo, aquí, en el país, del sagrado, corazón de Jesús, mientras tanto, las personas, clamando, por un mejor derecho, a la salud, mientras tanto, las personas, clamando, para que le reconozcan, los derechos laborales, mientras tanto, las personas, clamando, para que le reconozcan, sus derechos, pensionales, que con esfuerzo, han venido, haciendo aportes, como lo indica la ley, pero que, gracias, a que consiguen, cómplices, en la política, los fondos de pensiones, cada día, hacen, más riguroso, estos requisitos, e impiden, que las personas, puedan, obtener, reconocimiento, de esas, pensiones, que con esfuerzo, han, ellos, estructurado, esto es, lo que piensa, el suscrito, y es, una posición, personal, que nada, debe, por supuesto, comprometer, al canal, el canal, C, esto lo hacemos, para que ustedes, tomen conciencia, lo que sucede, en el país, del sagrado, corazón, de Jesús, se aproximan, las elecciones, del próximo 27, nuevamente, a elegir, uno mira, el abanico, de aspirantes, y realmente, queda, un sin sabor, porque son los mismos, que bien, de manera directa, o bien, en cuerpo ajeno, con otros representantes, pero detrás, están ellos, y eso se volvió, muy común, pues si lo hace, un expresidente, está detrás de todo el poder, y pone a alguien, para que gane, y todo sea, a su servicio, pues es normal, que lo hagan también, a nivel municipal, a nivel departamental, o regional, y de eso, hay que, tratar, de aprender, que no se repita, la historia, que no se tengan, maniquíes aquí, gobernando, sino que sea, una persona, de celsas calidades, una persona, con una, con un pasado, intachable, prístimo, que sea capaz, de gobernar, para todos, que no gobierne, para un séquito, de personas, a los cuales, él les compró, el voto, bueno, ni siquiera, para esos que le compró el voto, para aquellos, que lo ayudaron a llegar, le financiaron, porque hay dos tipos, de financiación, la que se hace directamente, cuando se le, aporta a la campaña, y la otra es, comprando votos, para eso, son la financiación, para comprar votos, y llegar allí, sin merecerlos, así como muchas veces, uno observa, o, o en algunos casos, dice el meme, la vaca, en el tejado, en el techo de la casa, como llegó, nadie sabe, así mismo sucede, con muchos políticos, que uno no entiende, como llegan a regir, los destinos, de una ciudad, como llegan a regir, los destinos, de un departamento, o de toda una nación, incluso, sin merecerlo, todo, porque, no es clara, la forma, como se eligen, no es clara, no es claro, el escrutinio, porque muchas personas, que consideran, tener, ese volumen de votos, al final, en la restauraría, sucede algo, mágico, como ocurrió, en el año, de 1970, cuando se le robaron, las elecciones, a el señor, Gustavo Rojas Pinilla, recordemos, apenas fue en el año, 1970, 1970, 1970, cuando se apoderan, de las elecciones, de Gustavo Rojas Pinilla, que había ganado, o estaba ganando, ampliamente, y cuando llega la noche, se va la energía, y al otro día, resulta ganador, el señor, Misael Pastrana Borrero, algo extraño, esas malas costumbres, no se han acabado, ahí permanece, pero bueno, vamos a hablar, de lo que tanto le gusta, a ustedes, y es en torno, a los derechos, en materia laboral, y de la seguridad social, que con frecuencia, ustedes, nos consultan, en días pasados, habíamos iniciado, a hablar, acerca, de lo que es, la prescripción, o los modos, de adquirir el dominio, o propiedad, jurídicamente, recordemos, que dominio, es lo mismo, de propiedad, acreditar, la condición, de dueño, de una cosa, y esa condición, de dueño, se puede demostrar, bien a través, de la prescripción, la ocupación, la sucesión, la tradición, o la accesión, esas son, las cinco formas, en que se puede, obtener, el dominio, o propiedad, en Colombia, la más común, de todas, es la tradición, cuando una persona, transfiere, a nombre de otra, una cosa, a título de venta, a título de donación, entre otras, pero hay una, que genera, mucha controversia, por esos días, y es la prescripción, la prescripción, que está allí, en el código, civil, colombiano, y nos preguntaban, entonces, algunos, televidentes, que es eso, de la prescripción, y como funciona, porque, si usted está observando, este programa, recuerde, que hay, muchas personas, que llevan viviendo, años, en algunos inmuebles, y no reconocen, derechos, sobre el mismo, a terceros, y eso, es lo que vamos a explicarle, hoy, porque, la prescripción, ya no es, veintenaria, como estaba establecida, inicialmente, en el código civil, sino que hoy, la prescripción, puede ser, máximo, 10 años, entiéndese, repito, por prescripción, porque hay dos tipos, de prescripción, la prescripción, adquisitiva, de dominio, y la prescripción, extintiva, de dominio, todo lo contrario, en el primer caso, la prescripción, adquisitiva, de dominio, significa, que una persona, por haber, detentado, o poseído, una cosa, durante cierto tiempo, sin reconocerle, derechos, a un tercero, puede, finalmente, reclamarle, a un juez, que mediante, un fallo judicial, se la adjudiquen, o que él, figure, en el título, esto es, prescripción, adquisitiva, de dominio, contrario, a lo que sucede, con la prescripción, extintiva, que podríamos decir, se le aplica, a quien pierde el bien, y cuando se pierde un bien, cuando usted es el dueño, allí en el papel, allí en la realidad, pero usted, deja de realizar, ciertos actos, que lo distinguen a usted, como dueño, y señor, de esa cosa, muchas personas, estarán preguntando, y aquí hay una mala interpretación, aquel arrendatario, que está en un inmueble, hace cuatro, cinco, ocho, diez, veinte años, y entonces, el arrendador, se preocupa, y le dice, es que en la esquina, me dijeron, que después de ciertos años, en este caso, diez años, después de estar usted, viviendo en la casa, usted puede ser el dueño de ella, eso, no es cierto, por eso, para ganar por prescripción, se requiere no reconocer derechos, a un tercero, o al dueño, de la cosa, esto, conlleva, a que si existe un contrato, de arrendamiento, donde participa, un arrendador, que es el dueño, de la cosa, y un arrendatario, que es el tomador, de la misma, todo esto, del contrato de arrendamiento, recordemos, está en la ley, 820, del año 2003, que sucede al respecto, que ese, arrendatario, jamás, va a poder, obtener la cosa, por prescripción, así, lleve uno, diez, quince, veinte, cincuenta años, nunca, va a obtener, por prescripción, ese inmueble, porque razón, porque cuando él, está pagando, un canon, de arrendamiento mensual, él, está reconociendo, a esa persona, que le está recibiendo, el canon, como el dueño, o representante, del dueño, de ahí, que no puede pensarse, ustedes, señores televidentes, que están en su casa, que pueden perder, la casa, porque la tienen alquilada, a un tercero, hace diez, o más años, no, al contrario, si una persona, lleva diez años, conviviendo en un inmueble, consérvelo, chocholelo, manténgalo ahí, porque para estar, diez años, en un inmueble, significa que ha sido, cumplido, ha estado cumpliendo, con las condiciones, del contrato, entonces, no se asuste, y dele más bien, mayor estabilidad, mientras usted tenga, un contrato, arrendamiento, recuerde, el contrato, no necesariamente, debe ser escrito, puede ser también, verbal, sin embargo, nosotros recomendamos, que los contratos, sean de carácter, escrito, y no verbal, porque cuando el contrato, es escrito, usted, tiene, una prueba, documental, en sus manos, para oponerla, a esa persona, contrario, es, si el contrato, es de tipo verbal, pues, se puede demostrar, pero ya, va a requerirse, la declaración, de testigos, que manifiesten, quién es el dueño, de ese predio, por eso, así sea, su mamá, su papá, su hijo, su hermano, quien vaya a tomar, su inmueble, en calidad, de arrendatario, no se olvide, hacerle, un contrato, de arrendamiento, porque cuando usted, le hace ese contrato, de arrendamiento, usted está, evitando, un conflicto, más adelante, y un conflicto, como el que estamos, nosotros hoy, tratando de explicarles, relacionado, con la prescripción, adquisitiva, de dominio, para que se dé, la prescripción, se requieren, dos elementos, dos elementos, en este caso, la norma establece, primer elemento, la posesión, de la cosa, la posesión, de la cosa, es la tenencia, en sí, el manejo, de la cosa, o tenerla, en su poder, esta tenencia, o posesión, equivale, jurídicamente, a que usted, tiene ese manejo, ojo, para que se dé la posesión, no es necesario, que usted, la ejerza, usted puede ejercer posesión, a través de un tercero, por ejemplo, en un contrato, arrendamiento, puede haber, un tenedor, un poseedor, poseedor, el poseedor, se diferencia, del tenedor, porque el tenedor, no tiene, ánimo, de señor, y dueño, nos explicamos, una persona, que tiene una casa, y se la entrega, a una inmobiliaria, esa inmobiliaria, es simplemente, tenedora, o como lo dice, la norma, técnicamente, es, tenedora, de la cosa, no es poseedora, la posesión, es la tenencia, de la cosa, en sí, y a esa posesión, se le va a acompañar, otro elemento sustancial, que es el ánimo, de señor, y dueño, yo puedo tener, una casa, tengo esa casa, pero si estoy allí, en esa casa, en calidad de arrendatario, me falta un elemento, que es, ese ánimo, de señor, y dueño, porque el ánimo, de señor, y dueño, no tiene quien, el propietario, del inmueble, entonces, cuando usted le da, una inmobiliaria, una casa, para que se la, administre, esa inmobiliaria, está reconociendo en usted, que es el dueño, y hay un arrendatario, que también está reconociendo, que por encima de él, existe otra entidad, tenedor, administrador, podría ser la, la inmobiliaria, y tenemos, el verdadero dueño, que es usted, quien recibe, los cánones, de arrendamiento, mes a mes, entonces, aquí no hay lugar, a equívocos, cuando hablamos, de la prescripción, porque la prescripción, no basta entonces, con la tendencia, meramente, de la cosa, también se requiere, tener ese ánimo, de que la cosa, es de ella, y además, de tener ese ánimo, o como se demuestra, ese ánimo, realizando, aptos, que inequívocamente, hagan pensar, a las personas, que lo ven a usted, con esa cosa, que es suya, si usted está, en esa casa, y usted, en esa casa, le hace mejoras, usted, a esa casa, le echa una planta, modifica internamente, usted la pinta, la mantiene organizando, usted paga los impuestos, no tanto los servicios públicos, porque quien esté en la casa, usualmente, debe pagar servicios públicos, pero si usted, es el que paga los impuestos, directamente, su propio dinero, usted allí, está demostrando, ánimo, de señor, y dueño, pero cuando usted, no hace, lo que estamos citando, usted no hace, reparaciones locativas, o si lo hace, es por orden, de quien lo tiene, a usted, en ese inmueble, porque ahí viene, una pregunta, entonces, todas las personas, por el hecho, de estar haciendo, reparaciones locativas, se sienten, ánimo, de señor y dueño, no, yo puedo estar, en ese inmueble, en calidad, arrendatario, y le puedo hacer, le puedo hacer, reparaciones locativas, pero entiéndese, que las mismas, están previamente, autorizadas, por el dueño, así la estoy haciendo yo, eso no significa, que tengo ánimo, de señor, y dueño, nos referimos, cuando la persona, que está haciendo, las mismas reparaciones, no está reconociendo, a un tercero, como si fuese, el dueño, de estas, de esta vivienda, o este inmueble, en ese caso, entonces, tenemos ya, los dos elementos, que es, la tenencia de la cosa, y el ánimo, de señor, y dueño, hoy tenemos, un celular en la mano, se lo entregamos a una persona, el uno, tiene el celular, es una mera tenencia, allí no se puede hablar, que hay posesión, es una mera, tenencia, pero cuando esa persona, tiene ese celular, y cree, piensa que es de él, y actúa, como si fuera de él, lo destapa, lo desarma, anda con él, para arriba y para abajo, lo limpia, o le hace reparaciones, ojo, ahí, ya hay el ánimo, de señor y dueño, también decíamos, que en materia de tiempo, antes, de la ley 791, del año 2002, se exigían, 20 años, para acceder, a la prescripción, de manera extraordinaria, y 10 años, para obtener, una prescripción, o una propiedad, por prescripción, de manera ordinaria, ¿qué es esto extraordinaria, y extraordinaria? De manera ordinaria, se accede a la prescripción, cuando existe un justo título, sobre la cosa, cuando existe, un justo título, por ejemplo, yo le compré la casa a esa persona, estoy viviendo, en ese inmueble, firmamos una promesa, de compraventa, pero la persona, nunca me firmó, la escritura pública, para yo poder registrarla, en el certificado de tradición, y poder sacar el nombre, del titular, e ingresar el mío, allí hay una posesión, regular, en ese evento, y solamente basta, con que la persona, esté allí, o bastaba, en el pasado, 10 años, allí, hablamos de una posesión, regular, porque hay un justo título, que está acreditando, una promesa, de compraventa, pero que no se alcanzó, a perfeccionar, porque estas personas, no fueron a la notaría, e hicieron la escritura pública, y además, comprar boleta fiscal, en la gobernación, y pagar, registro, de instrumentos públicos, posesión, regular, la posesión, irregular, es cuando esa persona, invadió, por ejemplo, un predio, y lleva ahí, muchos años, y durante ese tiempo, no, reconoció, derechos, en tercero, pero está, ejerciendo, a nombre de él, muchas acciones, muchas actividades, allí, hablamos, de una posesión, irregular, una posesión, irregular, entonces, cuando la posesión, es regular, se requiere, únicamente, cinco años, para adquirir, por prescripción, cuando la posesión, es regular, pero si la posesión, es irregular, en este caso, se van a requerir, diez años, repito, conforme lo establece, la ley 791, en el año 2002, en ese orden, entonces, una persona, que hoy está en un inmueble, que no reconoce, a terceros, como dueño del mismo, porque no paga riendo, pero no aparece, en los documentos, como propietario, puede, iniciar, lo que conocemos, como el proceso, de prescripción, adquisitiva, de dominio, y va a conocerlo, un juez civil, y ese juez civil, que va a conocerlo, por supuesto, va a determinar, si es de mínima, si es de menor, o si es de mayor cuantía, dependiendo del valor, del inmueble, hay unas solenidades, que están establecidas, en el código, procesal, procesal, o en el código, de procedimiento, civil, o código general, del proceso, como se llama hoy, artículo, 365, los requisitos, que se requieren, para poder presentar, una demanda, de prescripción, adquisitiva, de dominio, y están ahí detalladitos, si usted que me está escuchando, conoce, a cabalidad, de que está en un inmueble, de que usted no reconoce, a terceros, como dueños, está en mora, de iniciar, un proceso de esa naturaleza, esto que estamos explicando, sucede a menudo, cuando hay, esa herencia, que algunos hermanos, se quedan habitando, en el inmueble, que dejó el papá, ojo, siempre se ha dicho, que entre más cercano sean, a veces, los problemas, pueden ser, más profundos, y más peligrosos, o más riesgosos, porque cuando el problema, es con un particular, simplemente se ignora, y allí termina el problema, si es con un familiar, si es con una persona, allegada, se pierde la amistad, o se pierde el parentesco, además, del negocio, que se esté disputando, por eso, si hoy, usted, que me observa, desde su casa, usted está habitando, un inmueble, que ha dejado, como, masa herencial, sus señores padres, lo mejor, es de que usted, esté pendiente, porque ese hermano, que está en esa casa, después de 10 años, puede alegar, mediante un proceso, de prescripción, adquisitiva, dominio, que le den la titularidad, sobre ese predio, sucede, a menudo, que, fallecen los padres, hay un hermano, que por alguna circunstancia, no ha obtenido vivienda, no ha comprado vivienda, entonces, los hermanos, se reúnen, y dicen, vamos a dejar que Pedro Pérez, esté allí en esa casa, y Pedro Pérez, va a estar allí, mientras consigue, casa, pero pasó un año, dos años, cinco años, diez años, y Pedro Pérez, no consiguió inmueble, al cabo de ese tiempo, Pedro Pérez, puede iniciar la demanda, y el juez de la república, puede, mediante sentencia, reconocerle la titularidad, sobre ese predio, para que usted, no diga, como hermano, no es que, nosotros, lo teníamos allí, y a él, era mientras compraba inmueble, bueno, si usted quiere que él, esté allí, así sea de manera, simbólica, así sea de manera simbólica, hay que, celebrar, un contrato de arrendamiento, firmarlo, así esa persona, no vaya a pagar, canon de arrendamiento, porque ustedes, establecen allí, que le van a ayudar, por ser hermano, lo pueden hacer, pero esa persona, debe firmar el contrato, y tener cada uno, su ejemplar, eso, lo pueden presentar, como excepción, al proceso, de prescripción, adquisitiva, de dominio, ante el juez, porque, como va, al cabo de tantos años, decir, mire, es que yo estoy aquí, con ánimo de señor, y dueño, sin reconocer, propiedad, en terceros, no, hay ni nada que decir, si se tiene, el contrato, de arrendamiento, que se ha, suscrito, con, la persona, entonces, la mejor forma, de que las cosas, se hagan, y se deshagan, de manera pacífica, de manera voluntaria, sin ningún tipo, de contratiempo, o conflicto, entre las partes, es así, desarrollando, todo, lo que se quiera pactar, por escrito, plasmándolo, en un documento, porque no estamos, en la época, los abuelos, ustedes, todos han escuchado, de que, en el pasado, la palabra, valía más, que cualquier cosa, empeñaban la palabra, como se dice, nuestros abuelos, y valía más, que el papel, o cualquier otra prueba, ya le dio la palabra, y eso valía, hoy, eso, no existe, estamos, en otra generación, completamente, distinta, a la de los abuelos, los abuelos, si cumplían, lo que decían, hoy en día, ni siquiera, plasmando en un documento, la gente, cumple, lo que, se compromete, o a lo que se compromete, y como no cumple, entonces, hay que ir, a instancias judiciales, hay otros, que ante la, aquí, hermidad, de la rama judicial, por alguna circunstancia, no acuden, y simplemente, intentan, resolver las cosas, a través de las vías, de hecho, y eso sí, que está mandado a recoger, porque, si queremos la paz, la paz, tiene que iniciar por allí, en saber, dialogar, con el adversario, así, a usted, le toque, ceder, pero que esa sesión, sea producto, de un diálogo, porque usted, va a ceder un poco, porque la otra persona, va a ceder también, un poco, porque, sencillamente, han, coincidido, en que, llevar a un conflicto, es un desgaste, que a lo mejor, no, va a dejar, satisfacción, en ninguno, de los dos, es posible, que uno gane, pero ese que gane, no va a tener, la tranquilidad, si en el fondo, él sabe, que a la contraparte, también le correspondía, o le asistía, parte de esa razón, entonces, eso, es lo que pedimos ahorita, si estás en un inmueble, y lo habitas, hace más de 10 años, inicia un proceso, una demanda, ordinaria, de prescripción, adquisitiva, de dominio, en esa demanda, la ley establece, que la misma, puede inscribirse, es decir, que una vez, se admite la demanda, como medida, precautelar, se, oficia, a la oficina, de registro, de instrumentos públicos, para que en el folio, de matrícula inmobiliaria, se grave, esa demanda, y se diga, que existe, una demanda, de prescripción, adquisitiva, de dominio, y con eso, se opone, a cualquier otra persona, que quiera realizar, algún tipo de acto jurídico, sobre ese previo, vamos a ir con televidente, en línea, ya en esta posterioridad, del programa, buenas tardes, doña Fabiola, del barrio Siloé, ¿cuál es su inquietud, doña Fabiola? ¿cuál es su inquietud? ¿cuál es su inquietud? Correcto. Cuando usted dice que lleva, cuando usted lleva, dice que lleva 40 años habitando, esos 40 años, ¿los vivió conjuntamente con su mamá? Sí, señor. Perfecto. ¿Usted sabe si ese inmueble, tiene matrícula inmobiliaria? Nada, lo único que tiene es protocolización, y tengo la sucesión, nada más. ¿Una sucesión sobre ese predio? Sí, señor. ¿Donde a usted le reconocen, los derechos que pertenecieron, a su señora madre? Sí. Perfecto. Porque soy la única hija, no tengo ningún apoyo de nada, estoy solita, y mi padre pues no, él no, mi madre era solo ella, su lotecito, y él vive todavía, tiene 93 años. Correcto. Pero, a ver, doña Fabiola, una preguntita antes de darle respuesta a su caso. Usted dice que esa zona ha sido clasificada como de alto riesgo. Sí, al principio, cuando yo pagué el lote, me mandaron una carta de invical, y me dijeron, no se le otorgue escritura, porque eso es zona de alto riesgo. Pero ahora ya es mitigable, yo ya he hecho todos los trámites, me solicitan una cantidad de documentos, en secretaría de vivienda, y los llevo, y ya me llaman y dicen, no, esas zonas ya, eso ya en vicales no existe, ya no hay dueño, ya no se puede titular. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Fabiola, que nos narra pues que está, de poseedora de un inmueble, un predio que está ubicado en el barrio Siloé, inicialmente clasificado como de alto riesgo, y después de 40 años, sumando por supuesto la posesión que han tenido en el predio, sus padres, ella dice, no ha podido legalizar la titularidad sobre el predio. No, y el problema más es que uno se preocupa, es que lo saquen, porque dicen que hay nuevos dueños, entonces no sé, y me dicen que en Vicali queda en Bogotá, entonces yo necesito una ayuda, qué debo hacer, a dónde iba o ir o algo. Bueno, vamos entonces a responder. Yo soy muy agradecida y lo amo, lo quiero en el alma, que es una persona que colabora mucho con el pueblo. Bueno mi señora, usted muchas gracias, puede colgarnos la línea telefónica, y prestar atenta nota, la respuesta que le vamos a dar a usted aquí. Eso de que lo quiero mucho, pues sabemos que es un sentimiento, por el, digamos el conocimiento que por aquí impartimos, para que el amigo Edinson no se ponga celoso, que todas las mujeres lo quieren a uno por aquí, no, no es eso, es ese querer por el espíritu de colaboración que le asiste, pues a tablero jurídico con todas las personas que tienen ese tipo de problemas, que no han podido resolver. ¿Qué sucede entonces al respecto? No es que en Vicali esté erradicado en Bogotá, en Vicali es una institución, era una institución que pertenecía únicamente, única y exclusivamente a la ciudad de Cali, por eso se llama en Vicali, una especie de secretaría de vivienda. Al liquidarse esta entidad, por supuesto se creó la cartera de secretaría de vivienda, la secretaría de vivienda de la ciudad de Cali. Los procesos que conoció la secretaría de vivienda, pues por lo que conoció en Vicali, por supuesto entran a hacer del conocimiento de la secretaría de vivienda de esta ciudad. Entonces, no hay que ir a Bogotá, simplemente el trámite continúa con la nueva institución. Ahora bien, hay una contradicción en este aspecto, ¿por qué? Porque si le dicen que está en zona de alto riesgo, lo cual puede ser muy cierto, muy verídico, no puede ser que lo vayan a adjudicar a otras personas, como usted me está diciendo, que póngase las pilas, le dijeron que se ponga las pilas porque se lo van a adjudicar a otros. Si está en zona de alto riesgo, no se le puede adjudicar a otra persona. Entonces, habría que iniciar trámite para que la misma secretaría de vivienda, previo empadornamiento o previa relación de las personas que están ubicadas en zonas subnormales, puedan ser beneficiarios de estos planes de vivienda que poco a poco se han ido incrementando en la ciudad y, ¿por qué no?, en el país. Entonces, si usted tiene ese tiempo allí y va a prescribir, hay que hacer primero esa claridad porque mal haría un juez en reconocerle a usted la propiedad sobre un predio que esté ubicado en alto riesgo. Las personas que se ubican en zonas de ladera o en zonas de alto riesgo específicamente son esos desplazados que por alguna circunstancia, especialmente por la violencia, entran a una ciudad en busca de un techo, no consiguen y le toca ubicarse en zonas subnormales. Y es un deber de la alcaldía reubicarlos cuando esté en peligro la vida de ese núcleo familiar. Y así sucede. Sin embargo, muchos predios que han estado en zonas de alto riesgo se han mantenido por el transcurso del tiempo y este es el momento en que aún, y ojalá nunca suceda, una tragedia. Pero sí, la Secretaría de Vivienda debe ayudar a reubicarlos. En el caso concreto, doña Fabiola, si usted tiene todos sus documentos en regla, no le cabe la menor duda que le van a adjudicar ese predio siempre y cuando no esté en zona roja o zona de alto riesgo para hacer la diferenciación y no confundir. Zona roja le llaman a los sitios que son peligrosos, aquí zona de alto riesgo es porque existe un inminente, digamos, desplazamiento de la tierra y puede generar una catástrofe en ese aspecto. Entonces, puede usted acercarse a la oficina, a un consultorio jurídico, a la Defensoría del Pueblo, incluso a nuestra oficina, llevar la documentación que usted tiene en su deber, en su poder e iniciar el trámite para que Secretaría de Vivienda le adjudique. No interesa que esté en zona de alto riesgo porque si ese predio no se escritura a nombre suyo, por lo menos le dan la opción de que puedan entregarle otro predio y no ese. Pero no pueden ellos, y en eso sí debe estar usted tranquila, que ese predio va a ir a reclamarlo otra persona o que Invicali, hoy Secretaría de Vivienda, lo va a escriturar a nombre de un tercero o de otra persona distinta a ustedes que por más de 40 años han venido ejerciendo posesión. Lo que ustedes están ejerciendo allí es lo que estamos explicando aquí, una típica posesión, posesión. Y esa posesión ya tiene el otro elemento que es el tiempo y el ánimo de señor y dueño. Ayer ese predio pudo pertenecer al municipio de Cali, pero hoy ya ustedes están con el tiempo suficiente para que se los escrituren. entonces hay que iniciar ese trámite jurídico y como le decía hace un momento consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de aquí de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo, ahí hay muchos abogados que se le pagan es para que ayuden a hacer ese trámite. O en su efecto acudir a nuestras oficinas, nosotros le podemos orientar cómo lograr que ese predio finalmente esté en cabeza de Doña Fabiola. Doña Fabiola, espero que así como nos llamó se ponga al tanto y continúe las labores o las actividades inequívocas hasta lograr que ese predio pueda ser radicado en cabeza suya o de su núcleo familiar. La posesión se puede sumar. El tiempo que tenía su señora madre allí se lo suma el que lleve usted y esto es válido. Si su mamá falleció ayer y tenía 39 años, 40 años de estar allí usted hoy tiene el mismo tiempo así usted tenga 5 añitos ese tiempo se le suma porque dentro del código civil existe la suma de posesiones que indica que el que antes era poseedor puede vender ese derecho de posesión a un nuevo comprador y ese nuevo comprador suma el tiempo que él tenga allí y el tiempo que le compró al antiguo poseedor del predio. Esto pues para que no se nos alarme usted lo ha dicho vive allí con su señor padre ya un adulto mayor 93 años de edad no pueden sacarle bajo ninguna circunstancia y si le van a sacar lo primero que deben es reubicar no importa que lleve 40 años recordemos la gente del Jarillón de Río Cauca que lleva allí muchísimos años pero lo que se está buscando es garantizarle su vida y para ello entonces se generó un plan de vivienda que permita que esas personas salgan de ese Jarillón que constituye un riesgo permanente para ellos y puedan tener otro tipo de vivienda en condiciones dignas el Estado no puede desampararla en ese aspecto sacándola a la calle sin haberle resuelto una unidad de vivienda por lo menos similar o mejor de la que usted en ese momentico está habitando no se olvide nuestros teléfonos y dirección están en pantalla para que nos llame nos visite agende su cita atendemos con cita previa citas previas con todos los documentos que tengan en su poder para poder estudiárselo aquí nos le invitamos a orientar a nuestros televidentes vamos con la última llamada buenas tardes buenas tardes doctor como me le ha ido mi señora bien muchas gracias doctor yo hace unos meses atrás lo llamé para comentarle que a mi me han hecho una cirugía de tono escarpiano si señora y a mi me sacaron de la empresa en diciembre si entonces precisamente como ya me habían recogido todos los exámenes para la ARL para calificación entonces apenas el viernes me llegó un papel de la SOS entonces yo quiero que si puedo me permite yo se lo leo para que me diga porque yo no entiendo nada de esto bueno si no es tan extenso porque ya el tiempo prácticamente se nos acabó y si no usted por el interno nos deja su número telefónico bueno yo le leo aquí donde están los tres puntos donde dice síndrome del túnel del carpio si hay una G un 5 y un 60 si señora hay un 28 04 2018 y más abajito dice 2508 2018 bueno eso que usted me está leyendo es el dictamen de calificación de su pérdida de capacidad laboral sí aquí dice fecha de diagnóstico correcto bueno y el segundo dice epicondivitis media derecho tipo de patología hay una M 770 correcto y el tercero dice síndrome del manguito rotador tendonitis del super espinoso derecho una M un 7 51 sí y más enseguida dice en otro cuadrito 18 12 2018 correcto enseguida dice contingencia origen en un cuadrito hay una E una L sí señora más abajo hay otro cuadrito y hay una E y una G abajito dice accidente trabajo enfermedad laboral una E una G enfermedad general bueno y lo otro pues no se lo alcanzo a leer porque ya es más largo bueno de todas maneras cuál es su nombre mi señora Marilu Meneses doña Mariluz Meneses y usted nos está diciendo doña Mariluz que ya le calificaron o sea ya le calificaron su patología si esta es la primera aquí por lo menos dice que es mi primer en mi primer calificación correcto en caso que no esté de acuerdo con lo que dice aquí o con la calificación que ya tendré que llevar los papeles a la regional ¿cuándo se notificó usted? o sea notificó que ese dictamen sí ese dictamen que tiene usted ¿cuándo se lo entregaron? ese dictamen me llegó el viernes pero los papeles yo los metí en febrero bueno no hay problema no hay problema mi señora usted le llegó fue el dictamen de calificación de la EPS Servicio Occidental de Salud y con lo que usted me está leyendo así por encimita percibo que tiene una calificación o una pérdida de capacidad laboral de origen mixto es decir de enfermedad general y de enfermedad laboral tiene esa combinación vamos a mirar el porcentaje cuánto es pero aquí dice ARL Liberti Seguros correcto es que su ARL es Liberti y tiene su EPS que es Servicio Occidental de Salud cada una correcto cada una tiene una función una garantía frente a usted esto viene siendo de la EPS ese es el dictamen de la EPS que le está indicando que tiene pérdida de capacidad laboral origen laboral para que responda a la ARL y pérdida de capacidad laboral origen común para que responda a la EPS de allí o sea que me faltaría la calificación de la ARL bueno de momento tendría que ser que usted vaya a la junta regional para que le revisen ese dictamen ¿oyó? sí señor no nos cuelgue por el interno puede dejar el número telefónico y poder ampliarle más adelante a usted esta pregunta porque de momento el tiempo se nos acabó tablero jurídico les invita a participar el día de mañana en punto de las 3 de la tarde pues les haremos aquí con más información desde el campo jurídico a todos ustedes le llamo llamo a una oficina de las de ahí para dejar el número para saber la respuesta mañana puede volver a marcar ahorita que cuelgue puede volver a marcar y ahí le recesiona en su número telefónico ah buena señal muchas gracias a usted mi señora y a todos los televidentes que a esta hora nos escucharon e hicieron posible que esta señal llegara hasta sus televisores una feliz tarde un fuerte abrazo y Dios los bendiga nos vemos mañana sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico tablero jurídico